Está ingresando el grupo de Guaramayana, el gran encuentro. Grupo Guaramayana. ¡Baje, baje, baje! ¡Baje, baje, baje! ¡Que empiece la cuerda! ¡Qué buena gente! ¡Baje, baje! ¡Baj! 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 ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! ¡Aquí ya vendimos aquí ya, que soy yo en la vida! Gracias por ver el video.